bienvenido a un nuevo programa de vacilando con la verdad esto es un programa de chicas y chicos súper famosos chicas y chicos apuestos no se lo crean no son apuestas nada las muchachas sí activo con este programa que ya tú sabes que es de tema de la vida cotidiana poco picante pero no cafre no vamos a caer en cafería tampoco está para eso aquí hay clase no podemos perder papi porque si perdemos yo tengo que acentuar para ganar estamos felices estamos chilenos seguro con la estrella mario y las mujeres cómo estamos ellos vinieron ellos vinieron apagados yo no sé qué les pasó último por acá hasta los reyes de las borraron del bochorno no los consiguen no aparecen no aparecen por ahí no están aquí no hay ninguno a tres a uno le dio hasta kobe si ancianos vuelve que te recupere de verdad le dio kobe si se están vacilando y yo coño qué risa yo está enfermo de verdad hasta kobe le dan a los pobres activo mal paso que van cómo se ven estos tres casitos también bueno el del medio yo no sé activo vamos a empezar con la primera participante estuvo de house ahora va a estar de panelista linda morales dime linda estamos ready vamos a romper coño dejó tu hiciste bien pero de panelista se supone que sepa vamos vamos a ver dale estamos ready otra que estuvo aquí en representando a las chicas las chicas artistas ahora viene de panelista aquí también ni sely dime lo que es lo que hay ahora coño hay gente en el estudio ahí es habla estamos activo estamos activo claro no te dejes mujer al poder y ya tú sabes la controversia la capitana la opresión Adriana Filómeno yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada ya que empiece el podcast yo no voy a decir nada otro que ya tú sabes representando a los hombres no se va a dejar el veneno tú sabes de Cataño Puerto Rico que es el puñetito hola EO activo gracias por la invitación papi activo siempre los fulentazos también son en los podcast también en todos lados ya tú sabes que le tienen ya como es ronconcito y no ha empezado el programa las mujeres lo tienen con el sniper a ver si es verdad a ti es Rodríguez puñete el del facho de las combis activo hay que ponerse chale contigo a la idea y las mujeres tienen que estar también en outfield las mujeres tienen que estar si están en pinta de show pero el outfield de las mujeres es más estricto que el del hombre porque son uñas tiene que estar de todo reja completa que dicen que viste más barata pero no de hecho al final de cuentas tienen que gastar en un montón de cosas a veces el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre el regalo hasta las uñas cabrón sigue desde temo temo chen si no full full si ahí 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 emparejan la vuelta si chaval peruca de robo pero las uñas no las hacen en temo y el pelo no las hacen en temo estas uñas son de chen cabrón si fuese el chiste menos mal jurado por dios cuánto vale una extensión como tres y pico para arriba las extensiones valen bien caras las extensiones en verdad si si son pelo humano si fue relajo cuánto vale bueno una peluca 100% pelo humano vale como mil y pico fue relajo una peluca pero yo conozco pelo humano pelo humano mil y pico mil y pico y en verdad estoy tirando poquito de verdad sin montarla sin montarla sin montarla diablo no sabía que era tan caro si los tacos el traje los maquillajes el maquillaje el maquillaje el maquillaje o sea una mujer en despedida se va por encima del hombre por mucho si en despedida muchacho en dakity uno está gastando en todas las salidas en todo ¿verdad? para que yo lo hice ¿cuánto se tardan en crear un outfit? para irse para un hangueo ¿cuánto se tardan? ¿tienen que pensarlo mucho? nacho yo no en verdad si le invitan de hora para ahora ustedes no salen no en verdad ya yo lo tengo en mi medio como que ya cuando yo sé que voy para un sitio ya rápido yo digo ok me voy a poner esto es que eso nada más para gente que no se sabe vestir pero no fue para un culito bendito eso es una camisa de esa hey cabrón que yo voy a ir bien vestida para ir a ver un culo por favor que me inviten para si me quiere ver bien vestida adiós no yo no no si total total no no en verdad uno se tarda a vestir y no se si no se sabe vestir si tú te sabes vestir yo te puedo vestir bien rápido si exacto si es difícil es verdad es difícil levantarse por la mañana y ya pensar el diablo que me pongo nacho si en verdad yo ese es el de todo el estrés que me pongo ese es el pan de cada día nacho no pero la tata malo otro artista nuevo de la mano de ya tú sabes el oso en la casa activo del brother del oso gracias por la invitación papi baby el polo puñeta el loco esa es mi marca favorita la polo esa es la polo esa es clase esa es otra cosa esa es clase activo estamos ready estamos activos vamos activos vamos va este cuánto debe esperar este polo voy a empezar contigo cuánto debe esperar una mujer por un hombre preso hasta cuándo por lo menos está difícil seis meses un año ahora mismo la mujer no espera ni un mes esperar a la que yo veo a esa esposa borrada no te consiguen no te consiguen ya está bloqueado no hay break bueno en verdad depende de lo que hiciste como que quise yo yo pienso que dependiendo de la situación si depende de lo que hiciste coño por lo menos espera la sentencia si son seis meses si son seis meses si son seis meses si te cogeron por una tapita de crack bueno tampoco porque yo creo que un crackero que es eso no pero tú esperaría tú esperaría carajo no ni por un militar no espera dos meses de eso no así que hagan las cosas bien no no se puede yo en verdad depende 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 porque si yo sé que va a ir preso yo voy a saber por qué es que va a preso me entiendes si yo sé que es poco tiempo pues depende si es mucho pues se apretó pero que es poco tiempo para ti poco que se yo un año un cojón si un año ok y si tú goces a partir de los beneficios si él estaba en la calle y te costeaba esto te costeaba lo otro no puede ser que también rápido yéndose en preso tú te vas un año suficiente otra cosa es que hay presos que sabes chamacos que se las pegan a las mujeres le hacen de todo les dan cuando caen presos sabes que la mujer dice no ese es ese güey yo no le doy ni un break que me de papi yo lo pato me meten preso a mí yo creo eso ustedes llamando ustedes lo chotean el fulano los presos y tú ¿y tú cuánto esperarías? tú te crees como que fiel más tranquila sí, sí, depende un añito si lo quiero mucho así si no no sé está cabrón de hecho ojos que no ven corazón que no sienten ya pero es que eso no come aire brother un año por eso ojos que no ven corazón que no sienten cuando salga le dije mira no ha pasado nada todo tranquilo pero si estás casado por la iglesia tú no puedes hacerte tirar té lo que pasa es que ah no, tampoco el que está dentro no, perdito es mala la posición es fea me da ganancia que tú salgajiste contigo tú no le preguntas qué hizo y ya yo estaba dentro de una bella que era cabrona es una situación bien mala sí, real, real ¿todavía está opreso? no, yo no estoy opreso ¿alguno de ustedes está opreso? nada ¿ninguno está opreso? cero ¿cero? un ratito ¿un ratito? un ratito un ratito ¿y pero tu mujer seguió contigo? claro eso depende también de la relación de las personas ¿cuánto amor hay en las relaciones? yo pienso que es una situación bien complicada es fuerte yo no quiero ni pensar en eso ¿cómo dicen de la mujer del preso? el preso no tiene mujer eso dicen eso es real pienso yo no sé eso depende porque puedo ofender a otras personas que están en esa situación por mí que se ofendan para el carajo yo no espero a nadie pero está cabrón esa posición es bien mala se ofendan para el carajo yo tengo cuero duro a mí no me importa so tú no lo esperas tíreme muchacho yo no soy rencorosa cabrón yo no voy a esperar por nadie también joder so tú no lo esperas tú no esperas Adri nada nada cero nada ni 15 minutos si yo sé que tú vas a ir sale te jodiste y cuando salga que se vaya para la mierda yo no voy a esperar nada por nadie la vida sigue cabrón sorry I'm sorry si estás sola no lo recoge tardía no lo recoge otra vez como que mira te esperé que te recoge tu mai tu mai que te recoja no yo no voy para allá no sorry ay no si fuésemos nosotras ellos esperan es verdad esa es buena pregunta esa pregunta está dura en verdad si lo pienso de esa manera no me esperan por eso adiós carajo esto es 50-50 no hay break por eso es lo que te pregunto si cuando salga te reempatas otra vez con él si no tienes a nadie ese reempate para el carajo lo que tiene que hacer no yo no voy no voy a esperar porque si fuese yo no espera no esperaría no esperaría no esperaría está difícil depende si la ama no esperaría si esta una fuera son unos lechones si depende de los bienes también que estén con una si hay bienes tú vas a arriesgarme ¿me sigue? tú tienes que bebértela si no pues es una posición distinta que es mejor vivir todos los bienes y un que él tenga más problemas esperas yo espero un ratito esperas y ya pero eso es todo depende de lo que tú tengas con la persona exactamente es verdad cuántos bienes cuántas cosas tengan juntos quién los oye exacto eso tiene que ver es que la real porque si tú no tienes nada con él tú lo sigues pero si tienes un montón de cosas pero si hay una inversión cabrón uno se tarda una hora y media en llegar del trabajo ya pega el cuerno imagínate 15,6 no que es eso pero tampoco así pero es que es verdad si ustedes están son más difíciles que nosotros es la verdad hoy es día ya 50,50 no se hagan tampoco si lo que pasa la mayoría de los hombres que yo conozco todos pegan cuernos y las mujeres no yo no dije que no yo no dije que no son mal los hombres yo no dije que no el hombre sale como leones como que roncando las mujeres son como las culebras saben hacer las cosas son como culebras cuando vienen a ver se han llevado a medio mundo y el hombre ronca con medio mundo dice con medio muslo y la mujer ya tiene la mitad de urbanización eso es verdad claro las mujeres son sigilosas y saben lo que hacen caballo te meten uno, dos, tres, cuatro en una cama y tú ni te enteras caballo ahí es eso es verdad él se está hablando como que medio dolido ¿te pasó eso? tuve una experiencia una experiencia mala es que yo trabajo con muchas mujeres y las escucho no, 2024 la mujer se le fue al hombre de verdad que sí poquito ustedes tienen cómplices y ponen la cara así como la tienen las tres o sea ¿con qué base tú estás diciendo eso? la carita de ¿con qué base tú estás diciendo eso? ¿con qué evidencia? ¿de dónde tú sacas esa información? de cómo están mira cómo están hablando de un hombre preso que no puede esperar ni un día no, yo no dije que no podía esperar no, yo no dije nada la dama ella está hablando por ella 10 años por su marido 10 años esperaban por su marido antes la mujer de ahora no va a esperar eso estamos en el 2024 es que las mujeres de antes dependían de un hombre yo ahora mismo no dependo de nadie yo espero lo que yo quiera y si no quiero esperar no, no espero porque yo tengo lo mío oh verdad, verdad eso sí eso sí ¿tú le crees que eran 5 años? no había las plataformas no había las redes tú no sabes dónde estabas metidas esto es verdad o metidos también por si son los hombres que están esperando por su pareja que esté presa yo no sé pero es verdad los hombres no van a esperar en eso ellos tienen razón un hombre no van a esperar es más propenso pero la mujer ahora mismo con la traición las puñaladas está dando la mujer ahora mismo a los hombres y calladitas no, pero en verdad eso pasa pero si tú estabas bien solida la relación estaba bien solida y tú eras parte del negocio del pana tampoco lo esperas porque tú sabes los pasos que andaba en lo que estuviera haciendo porque depende también de que caiga presa porque 20 años o sea ¿qué te pasa a ti? ah no 20 años estás heavy pero ponle lo malo si tú quieres pensar que yo te voy a esperar 20 años mira el average dos años dos años año y medio y tú sabías lo que estaba haciendo y te tenía el día no, dos años también puedo esperar dos años dos años ¿cómo que? yo me puedo imaginar en esa situación en verdad Linda ¿qué palabra no toleras es una discusión? ¿sabes? no tolero que me digan como que empiecen a insultar hasta ahí no me gusta eso es de puta estúpida cabrona todas esas cosas como que no si cuando se pasa esa raya se jodió no, no, no la falta de respeto si la falta de respeto eso lleva a otras cosas ¿cuál es la necesidad? en todo en la relación nada más no en todo en todo en todo si no después que le falta de respeto entonces la caga en la y tú Nicely ¿cuál es la que no tolera? es que yo casi no peleo así como que ¿tú dices? no sé pero si pelearías ¿qué no toleraría? no, bueno es que a mí no me gusta como quemarse el la ojo como que ahí es lo que a mí no me gusta como que me saca la niña tiene una cara que ha tirado todas las malas palabras y la has dicho de todo yo soy una mujer nueva en verdad yo antes decía de todo yo ¿qué cabrón que te pasa? pero ya no ya ahora no digo nada en verdad no me gusta tú te ves que los empujas y todo no, no a chumberla yo he muertido no, eso está mal te voy a llamar los guardias no, yo nunca llamo a guardias porque es que yo sería estoy mal tú te cuadras tú te cuadras te cuadras es que tienes un carácter bien cabrón bien difícil no, ay Dios mío no, mira en verdad en verdad como que antes si yo hablaba malo malo pero malo 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 pero después a chumberla ok es que es que mi problema es que me gustan callados entonces cuando hablan yo ok mala mía ¿me entiendes? pero eso fue porque me lo busqué yo porque empecé a hablar malo ha hecho hasta lo mordito cabrón eso fue un papelón mira para allá eso estuvo mal ya yo no hago eso eso estuvo mal que lo mordite es que como que no sé en verdad fue un momento bien difícil para los dos estábamos como que lejos con cojones de la familia como que éramos nosotros dos y como que cuando eso pasa eso es malo ¿cuál fue la palabra que te encojono? que detono esa mordedura cabrón es que él no habla ni malo como que él no habla ni malo literal él no habla malo como que él va a decir diablo en verdad esto está a chisepar y me pide perdón y yo ¿qué te pasa cabrón? muy bueno para ti no yo prefiero eso es muy bueno para ti porque yo no puedo hablar con alguien igual que yo contigo en la clase mira mi amor lo que tú digas como voy y doy una vuelta no oye en verdad yo estuve mal pero pero como que ajá yo ya pues si yo te hablo malo y tú me hablas malo para atrás pues no tengo de otra que tragarme son todas las que te preguntan ¿qué te pasa mi amor? nada tú piensas nada no me pasa nada yo me quedo callada yo me quedo callada yo me quedo callada porque si hablo en conas la relación tiene que ser alguien fuerte y alguien un poquito más un poquito más llevadero porque si los dos son güeyes machos baja pues se van a sacar chispa puño y pata sí cabrón normal ¿y ustedes? ¿qué palabras no toleran? imagino que la de no no esas palabras no la toleran pues no ¿cuál no? sí ¿qué palabras no toleran? no sé ¿qué palabras no toleran? ¿qué te dían cuernú? pero tú sabes algo que yo no sé que te dían cuernú una ofensa cabrón ¿qué han dicho cuernú peleando? no, no, no nunca me han dicho eso pero yo me imagino que tiene que ser pingo fuertes él dice no me gusta pero nunca me han dicho y que tú empiezas a pensar ¿será que me la estás dejando yo me voy yo me voy yo me voy no lo sé no lo sé yo me voy a pensar ¿me la estará pegando la doña? ¿este cabrón sabe algo que yo no? te vas a pillar no lo sé me imagino que va a ser así papi bien malo yo digo que uno tiene que aguantar porque como las mujeres como más hormonal uno tiene que pichar ya cuando te tocan pues ya tú tienes que ya tú sabes irte, desistir o dejarla o perderte pero palabras no creo que por lo menos yo ahora mismo pensando no tengo ninguna yo no peleo cero ni yo tampoco a mí que me griten y cojones me tienen ah, dí lo que tú quieras dí lo que tú quieras no, en serio en verdad, en serio a mí sin eso así eso me da mi rabia que yo estoy mediando y se cae en silencio es como que papi ¿qué es lo que te pasa? no, yo la acepto yo la acepto yo la acepto todo la comida yo la acepto todo sí, mami ya ven, sí, bien no, no, por eso que iba peleando yo me da, tú quieres algo quieres que te busque algo no, vengo ahora ya Cacho, por eso fue que lo mordí me encojona que no me diga nada te lo juro pero ¿dónde lo mordiste? 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 en el brazo en el cuello en Ale 54 bro, en verdad no lo mordí aquí pero es porque me cogió así y me dijo ya, déjate aquí y si la mamá está viendo este video la mamá lo sabe en verdad porque yo me sentí mal y yo se lo dije yo se lo dije llorando y tú yo, mi novio metió tu viejo mira, ¿sabes qué? tú deberías estar presa yo debería estar presa y tu novio esperando que no espere que se busque otra que se busque otra papi, si ves esto pote otra sí, no pero es que oye, pero yo soy yo soy real o sea, el que dice que es real como que en verdad no pero como que yo soy honesta realista, realista ¿se entiende? como que si yo te hablo malo y yo te muerdo déjame cuando vea el podcast eso no se hace pero le hiciste para que te dejara él no ve ninguno mira, tú le hiciste para que te dejara ¿qué? ¿qué? eso tú le hiciste para que te dejara no por eso se lo dije yo no te lo dije yo molía a tu hija ¿entiendes? porque lo hice mal yo, o sea, yo estaba mal lo hice estaba mal en verdad estaba mal es que las mujeres también están en multipersonalidad exacto yo por lo menos yo nunca había hecho de mi molesta que esté cuando están en sus días cambien también así, yo también la mujer molesta entra como que en otro acho, pero a veces se va a utilizar eso para no, no, no no, no no, no, no no, no, no bellaca acho, no te lo ves en la valla la verdad te estoy diciendo la realidad y preña también sacando la cara por esta gente que esto está hablando entre ellos mismos están malitos también malitos están malitos están malitos también pero estamos mejor vamos, vamos no sé pero es que no nos estamos dejando ven, un tan loco está bien, está bien voy a mirar esta mesa como tú las viras por lo que esto coge aquí el primer día esto coge aquí el primer día si en estos tiempos ya no lo haría no, ya no eso es cuestión de química eso se habla química química de qué cara si te acabas de conocer si la acabas de conocer como va a ver química claro, pero es que eso no tiene que ver una cosa con la otra claro que sí eso se puede no con nadie la primera noche nunca yo soy exclusiva es que eso es yo no creo pero es que eso se habla eso se habla que se habla tú lo categorizas mira este mano es para verlo esta noche no voy a ver más nunca si yo lo hago la primera vez es porque simplemente es bellaca no porque hay química ni nada de eso tú no has visto a alguien que te encante bien cabrón que tú digas este mano me lo voy a llevar a fuego no es que tú sabes lo fácil que son ustedes oye en verdad fuera de relajo que baja más es la vida como que hasta ahí te puede escribir un enero ahora mismo que hace y ya tú estás sin calzocillo literal literal como que uno como mujer tú puedes ligarte a alguien bueno yo ojo como que yo puedo decir ah como que él es bonito y no como que querer hacer algo con él eso se llama disciplina sexual ¿me entiendes? claro que código oye tranquilita en la mía disciplina sexual tú no todo lo que ves te lo quieres comer bueno no sé tú bro pero no no pero que ¿viste? no pero tú vas a elegir bien tú no vas a disparar a los locos no tú tú vas a buscar lo de apertura bueno bueno yo yo sigo fanquera eso me lo sé no es el punto no estamos hablando de él no eso no es el punto es que ajá como que ¿cuánto tiene que pasar para tú entonces estar con alguien? ahí me cogiste lo pensó si lo que vas a hacer dos citas después lo vas a hacer en la primera porque no vas a volver a escribir no vas a volver a hacerlo ¿sabes? lo pensó mucho estás haciendo perder tiempo una cosa que la puedes hacer una, dos, tres, cuatro lo hiciste una vez a lo mejor te gustó a lo mejor no no puedes pensar sales del problema y ya si te gustó lo escribes si no lo bloquea eso ustedes lo hacen bien fácil es verdad o viceversa porque si no nos gusta a nosotros también pues nos perdemos exacto normal ya está es que no sé en verdad no digas no sé no me pasa yo en verdad en verdad no me pasa es una disciplina sexual es una disciplina es que lo que te voy a explicar lo que puedes hacer en tres, cuatro esperando con tres, cuatro noches lo puedes hacer la primera y salir de duda si te gusta si no te gusta siempre y cuando te llene tu expectativa ok pero eso eso no es lo que yo quería decir con disciplina sexual es cuando tú dijiste que se lo dio no que tú dijiste como que si te gusta te lo como pero así fue que tú dijiste pero tú le das las señales mire este pana me gusta pues tú le dices que es la que hay y ya achamela yo creo que uno lo va a hacer para sentirse bien uno mismo en verdad porque es que tampoco tú vas a estar publicándole como que ah mira estuve con fulana eso se queda entre nosotros ya publicándolo como que para sentirte bien entre tú misma como que para yo por lo menos decir coño por lo menos pere exacto como que si me deja de hablar por lo menos no va a decir por ahí que me lo metió hoy mismo después que me vio en el cono como que me vio en la fila de cono y me lo metió que fuerte no como que por lo menos espere dos semanas yo no juzgaría yo no juzgaría una mujer pues en verdad yo pienso que deberíamos volver a criticar como los tiempos de antes que se guinden yo pienso en eso yo pienso que hay gente que merece que se los critiquen yo juzgo yo si juzgo con cojones si me encanta hablar del prójimo de verdad que si 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 como los tiempos que como que la gente se sentía mal y todo así hay gente que se lo merece no todo el mundo hay gente que se lo merece aunque él no le va a preguntar porque es artista y ya tú sabes los artistas después de cantar es como la ofrenda eso era antes pero es verdad lo que dice tú lo haces con el chamaquito el que diga que no es un embustero si tú le preguntas si tú le preguntas es una etapa 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 pero es como dice el brother no lo van a decir exacto nadie va a decir nada yo chiche con ese cabrón el primer día porque lo que pasa es lo que pasa es que de un hombre mira lo que pasa es que de un hombre de un hombre no se escucha tan mal pero de un hombre yo nunca he hecho esto mira no me digas nada olvídate si vas a fluir fluye si no no fluya no no me digas nada eso es parte del libro de la mujer eso es lo que a ver pero no me digas olvídate de eso no me importa a mi no me importa yo no pregunto para que no me pregunten en verdad que no si no lo he hecho no lo he hecho si lo hice pues lo hice pero y que yo gano mintiéndote verdad que yo gano mintiéndote pero es que en verdad hay algunas que se tiran las de que yo no he hecho esto no he hecho lo otro se los ves en la cara no se los ves en la cara no se ven que googlean exacto hay unas que son bien embustadas ganchitos se miran para el piso no yo te lo digo en la cara yo no ya yo no pregunto tampoco como que yo no te pregunto eso como que ah esto has hecho esto no nada eso no se pregunta nada fluimos y fluimos bien mira si a ti te gusta una mujer entonces vas a trastornarte tú mismo exacto tú disfrutas si está fluyendo contigo es por algo tú le gustaste ya sigue pa'lante bro no sigas preguntando busca la bilian entonces exacto busca la bilian linda estarías con un familiar de alguien por venganza con un familiar de alguien hecho no por venganza no no eso es una incestería pa' mi y si eres tú con una familiar tuya o una prima tuya papi no un falo un falo un falo masivo de toda la familia salió de familia premia un falo de todo el mundo no yo lo que tengo son primos y son feos también así que pero yo los quiero mucho en verdad no no la tengo para tener esa una mujer mordida pero un familiar o un amigo yo os quemo por aquí en la próxima reunión familiar tú vas a tener problemas en la próxima reunión un amigo un primo un hermano sino un amigo un amigo también se amigo del teo no sé pero venganza porque no me importa en verdad si cojones me tiene familiar puede ser pero un amigo no me interesa no no hay veces que yo conozco a un baby de momento yo digo diablo estoy derretida y después veo los panas y yo digo estoy derretida diablo y este otro pana porque yo no lo conocí primero diablo no me pasa que no no cabrón con los panas que yo me he metido son más feos los panas diablo loca es que es jurado no no ya yo es cauteé ya estos son feos pues es menos feos tú has dicho muchas veces me encantaría ver una foto de uno de esos panas a ver tú lo has dicho en cada podcast porque yo no estoy mintiendo es verdad me lo enseña aunque sea uno claro cuando se acabe me avisa literal yo me estoy imaginando y que se meta petomidón después de vas a vomitar uno uno pero búscame sorprende sorprende por favor es que me tiene bloqueado uno cualquiera me tiene bloqueado a todas las redes no sé si le puedo gustar a la hora o sea a mi poco más fango uno uno cualquiera me tiene bloqueado porque se vaya para el carajo porque tras que fango también es mala persona ¿me entiendes? pero es que yo es que yo no digo ni nombre él se pica solo no mija no lo diga sentimientos heridos ahí a ti nunca lo has escrito como que yo yo no soy yo no soy es que lo que yo digo aquí no es que yo no lo digo en persona los hombres son diferentes a los hombres si les gustaría estar con la hermana de sí sí obligado que sube la empírica te sube la empírica te la sube de hombre te lo sube de que ya lo estuve con la hermana con la mai la mai ellas solo van a hablar como que ella tiene que ser amiga de una incesta hay casos así con la mai hay casos así pero real en esta vida existe de todo todo lo que puede todo de parte de la mujer y de los hombres papi hay de todo tipo de historias en el mundo incestería de mujer e incestería de hombre normal un cabrón real y eso es repetitivo ahora mismo incestería pasando ahora mismo ahora si tú sales con ese coraje a vengarte lo que vas a hacer es meter las patas tienes que cogerlo con calmita y pensar bien las cosas soltarlo soltarlo en banda te puedes tirar pero sabes que te estás buscando rico cañón pero lo has hecho o no lo han hecho o no no pero bueno yo no ahí no te coger que no esto es con la prima de una gata con la prima coño o con la hermana de una jeva sin saberlo o no me acuerdo no yo no ah no ustedes son no me vida y usted que los santitos si imposible ah pues si no papi llevo cuatro llevo cuatro papi llevo cuatro cabrón llevo la prima la tía la hermana la sobrina la prima la sobrina la tía todos son feos la sobrina la sobrina la sobrina la busca de la abuela es la de jita vente bebé cojona con la joya nieta esa tuya yo me besé con tres primas pero sin sexo pero eran primas quintas si primas de esas pero 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 por venganza o por llenarte lego pero venganza por llenarte lego no el lego me lo llené cuando a chamaquito a chamaquito se pasa con este chamaquito que chamaquito de la prima tú eres prima de aquella no puede ser mi prima es que es una adrenalina que te lleva vistía haciendo me siento no cuando el chamaquito cuando el chamaquito tú le das un beso a una nena y a tú le dices a los panos tuyos a hecho papi y se lo metí y lo que le dices y lo que le dices fue un beso cabrón eso es el peliculeve beso seco ¿quién es más peliculeve? pero los hombres las mujeres los hombres también que tú le escribes se ponen a una mierda y tú estás jodido hay mujeres que se van en brotes hay mujeres que se van en películas que son titeronas pero hay hombres de que te hacen cosas pero hay mujeres que andan con ellos pero hay hombres los hombres se mandan los hombres se mandan y se van a meter a todos esa era jevita mía pero ya tengo par de panas ella ni te conoce bro tengo par de panas que son titeros abusadores ahí tengo unos cuantos de eso yo tengo unos cuantos hola papi deja la película tú no singa usted no singa ni por chavo singa y tú no escribes nada y tenemos los boys llorándole caballo así que déjate ese embuste que lleva broky con nosotros no pa a todas las mujeres tú las has dado supuestamente estoy feliz eso me encojonan cabrón si ahí los hombres pierden yo te lo acepto yo digo que ellos hablan dependiendo de la mujer que sea ellos hablan dependiendo de la mujer que sea porque si es un fango ellos no dicen que estuvieron con ellos con eso ellos dicen tú sabes no Adri Adri es full ella dice es la real yo lo digo total que tú lo dices que pues si ya lo hice que carajo pero pero como son feos nadie les cree cabrón yo no estoy jodiendo de verdad yo estoy loco porque saca de pavar un queso a uno te voy a enseñar uno para que tú veas te lo juro como son feos nadie les cree loca pero yo me estoy imaginando unos cantos de monstruos hechas que en verdad ok yo no estoy diciendo que yo soy cardachas me entiendes pero como que de luna al diez son como seis de seis para abajo es un fango yo ojo yo quiero ver eso no me voy de aquí sin ver eso de verdad te voy a enseñar y cuál es el fango más bajo qué número le diste acho como en verdad ese cabrón un seis sí y que tú les encuentras lindo o que te gusta o que te atrae que ellos hacen me dan risa le hacen reír eso es con eso como que me dan risa y te trabajan bien son feos con estilo exacto como que son difíciles de mirar pero me dan risa pero es que en verdad real hay hombres que no tienen que ser lindos real porque tú estás bien así calado papi tú balas bien te revistas bien en verdad ese es mi problema que yo no soy tan como que tienes que ser alto tú hay feos que tienen mejores cosas y mejor mentalidad que cabrón en verdad los feos míos por lo menos miden más de seis pies ahí me la toqué dar las rompí porque es 6'3 6'4 6'2 no un feo 4'11 eso está horrible eso no va eso no va no es un fanguito mirando para arriba pero no entiendes no 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 que ahí pues como que mientras más alto un poquito te bajas un poquito menos le da medio puntito si medio no un punto completo ya si porque en Puerto Rico todo mundo es enano sin ofenderle a los enanos que están aquí yo 5'3 yo no se lo he visto a nadie aquí de pie pero cuando tú mides 5'6 5'6 5'6 si no que tú de 5'10 para arriba 5'10 muy bajito no hay break Benny Benny tú eres grande Benny tú has tenido una jeva así más grande que tú tú has tenido una jeva más grande que tú pero tú estás grande ha hecho una enamorada que me había hecho como 6'5 en la escuela la montaba mira ahí viene tu novio está cabrón en la escuela sí que junto era sí que junto era la torre de Mela no se pudo fijar en otro cabrón el pajaro de plaza una enamorada que era una chamaca que estaba en la escuela era la más alta en la escuela se paró en el salón y yo tú sabes el pajaro amarillo de plaza Césamo Big Bird Big Bird pero tú siempre has sido alto Benny tú siempre has sido uno de los más alta en la escuela yo fui como que yo era bien bajito y de momento un verano ¿tú mides cuánto 6'1? ¡puf! un 2-7 ¿tú mides 6'1 o 6'2? parece que Dios dijo este es un 6'2 6'2 a mí no me achaque a Benny cabrón porque ya Benny arranca con el estándar no yo no voy a salir en el Molusco vense pa'l carajo vense pa'l carajo vense pa'l carajo ya me dio 5'6 oye Benny no pero tú das risa Benny no ¿tú ves a Benny? no no sube me de 6 sube me de 6 el franguito más barrito de ella es 6 y voy a baloncesto ya me achacaron a Benny mire señora yo no sé no 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 vale Benny trabajate ese 8'1 vale vale mete mano tirale un free mera Benny pero era bien alta la muchacha Benny no no mera pero en verdad y después ya tuvo un novio y papi un guía caro me pasó por la con él Benny se acuerda de paso a César mon cabrón pero te gustaba pero era bonita Benny otro loco de canales un loco de canales pero a ti te gustaba la chamaca la chamaca te gustaba era o no como me va a gustar no porque tiene que ver la altura papi yo conozco esa alta que es bonita boli boli mi amor que estaba bien alta y la gente me jodía por eso pero era fea estaba bien chula de mi amadita viste pero normal yo no le ofendía ni nada yo la saludaba si ves esto no eres fea no te creas ella no va a saber ella no va a saber ahora vaya ella lo está viendo y a mí de 64 así de mirando en el teléfono no después yo dije coño todas las mujeres en el cine el pro no era pero se ve bien ah no después del cine el pro yo dije todas las mujeres en el cine el pro se ve bien menos el pájaro amarillo bendito eso se ve bien pero tengo una mujer bien grande el tipo bien pequeño se ve bien loquito eso me encanta jurado pero se ve lo peor se ve lo peor que pasaron 20 años y la volví a ver ¿y qué pasó? ¿qué? ¿y qué pasó? ella me vio más bueno antes ella pensaba que iba a ser al bebé y me imagino que ella hizo diablo mami y en 20 años volví a verme por plaza caminando a ver si me ven jodito y ahí me frontean porque tú sabes que la venganza es después de la high tú sabes que si uno los encuentra y las ves así de gord y tú dices diablo como un carajo la más linda de la escuela yo estaba hablando de eso los otros días literal yo vi todos los otros de la high que están la empanadido frozen explota los lindos de la escuela de ustedes están todavía en el shaping que estudiaron con ustedes en verdad que no la mayoría están bien jodidos te lo juro con seis hijos dando asco por ahí seis hijos papi eso es que no tuvieron la educación sexual correcta pero seis hijos no tuvieron la educación nada tan malo no le dieron salud gordos ya yo en verdad cabrón tú no eras el más lindo o sea qué carajo te pasó por la mente se fueron en brote y los feitos ahora están en la de ellos cabrón o siguen igual de feitos no sé en verdad oye yo me gradué con chamacos que yo veía y yo decía cabrón es un bobo cabrón tú te graduaste ayer y como tanto un compañero que se graduó contigo ayer igual que dos o tres que me van a echar la comida son unos pelados pero ustedes están en el mismo hype de la escuela ustedes en la escuela eran más feitas yo estaba bien jodida yo estaba mala si yo estaba mala yo estaba mala mala si ustedes en la escuela eran las que se sentaban en la parte de atrás no no tampoco así no a mí me vacilaban y todo bueno intentaban pero ha hecho que me veía bien fea con Connie es verdad es verdad yo tengo ese pelo mío planchado paja allí mal cortado me vestía mal ha hecho en verdad yo me lo merecía en verdad si tenías tenías un blowout si yo no les decía blowout los blowout se ven bien para lo que yo tenía yo tenía un cantito de paja pegado aquí de verdad fuera relajo yo me veía mal yo vine a verme bien como mi primera universidad fue relajo pero para que tú veas en serio fue relajo que tú dijiste el yalo mira como fue con Betty la fea imagino yo en verdad en verdad no estoy diciendo que era la más fea pero como que era no me veía como me veo ahora tú sabes que tiene que estar bien cabrón experimentar que el experimento ahora ya más y él me imagino yo que se pegó y estaba en la escuela todavía eso tiene que estar bien cabrón la chamaquita la chamaquita no pero el mundo la chamaquita la chamaquita no se pegó no te digo chamaquitos en la escuela artista el piquete no sé que el luna hay como 25 como 22 yo creo es verdad el high siempre decían eso tú cuando cortas clases después vas a quedar en la high yo quise estar un día en la high otra vez yo también aunque es un día el primer día de clase dormir con uniforme ahí ese bulto nuevo los zapatos nuevos así a ver en qué salón te tocaba con quién te tocaba claro el listado cuando tú llegas al primer día que no me toqué con este cabrón ni estas tipas a mí me tocaba con las mismas chamacas me hacían un bullying eran tres chamacas les tengo el respeto todavía sabes quién es el respeto no es todas les tengo el respeto del bullying que me hacían y ellas decían lo mismo vi en la lista otra vez nos toca con los nerds en el salón los mismos tres y papi todos los salones nos tocaban los mismos jodiendo todo el día todo el año sí de sectores escolares y ellas ya cingaban un pece de tiempo eran de cingaban y ella de octavo y nos decían vírgenes nosotros en séptimo y octavo cabrón pero seguro que somos vírgenes yo hablo de donde tú estudiabas hermanito el canal de las ratoneras que pasa canales 2 yo sabe que yo sabe lo que es canales 2 la ratonera que clase lo de zona libre de armas y drogas es por esa escuela era candela esa escuela era candela está abierta todavía está abierta todavía eso está censurado censurado ya fue la primera que cerraron del plantel escolar de educación cuando cerró la escuela se fue el primero canal esto es escuela no afuera al frente de la iglesia que duro activo bueno pues estuvo bueno el programita creo que los hombres sacaron cara pero no sé dale me sé que tienes más preguntas estamos activos que la gente opina exacto que la gente opina tiene otra pregunta vení a ver tiraron cosas prácticas claro sí la guerra la pelea yo siento que las nenas no han hablado más nosotros hemos hablado más nosotros hemos hablado más entre ustedes tienen un podcast aquí pero si ellos tienen un group chat hablando solo que duro por eso tírate dos preguntitas más para ver si es verdad es verdad quién es más egoísta en la cama el hombre o la mujer pero como que en la cama en qué sentido tú sabes para dormir sin gando yo bien me tiré inocencia cabrona y más inocente para dormir yo creo que el hombre es más egoísta busca siempre complacerse él por eso es que se las pegan caballo son ponches es obligado si tú no atiendes ahí estaba acumulando un hombre estaba acumulando puntos ahí cabrón ya estoy adelantada para tu codillo si pero es que si tú no atiendes ven y estoy herido pero si tú sabes que pues mira papi que pero si tú estás atendiendo bien eso no cae para ti no está bien pero eso es para todas las miles mujeres desatendidas que hay en el mundo tú sabes ah eso es sí no no pero en la cama no sé cada quien tiene cada quien tiene su su flow su mood yo con mi doña me tiro papi yo echo la pata y ya es la mía nada me molesta nada me molesta yo soy un tipo tipo soltero caballo lo que llega el canal coño él dice en tiempo de guerra cual que lo vio es trinchera yo soy tu estudiante seco 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 soy egoísta y seco que va a ser no no dios mío ay puja dice él la fantasía de paternidad tranquila estoy portando la fantasía de un hombre es hacer un tríson de casi todo el mundo de casi todo el hombre un 80% y la de la mujer ¿es estar con otra mujer? no la mujer es ser millonaria cabrón bien cabrón tacho meterme con un viejo que esté por estirar la pata millonaria en verdad papi que dios mío oiga en verdad yo no te pido mucho mi bro si pellejo guindado y hablo solo ponme donde hay de verdad de pellejo guindado tacho si pero viejo 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 que no camine en verdad y ustedes pasan por esa fantasía estar con dos mujeres uno de ustedes tres en verdad en verdad eso es como que eso es algo como que uno siempre de chamaquito lo va a decir tacho cabrón yo quisiera estar con doscientas pero es más fácil estar con una pared pero normal cabrón una pared si son dos mujeres que son novias y quieren como que experimentar con un tercero porque entonces la jeba te ayuda pero que estricto cabrón no 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 quieren que ser novia no 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 porque él me preguntó cómo es más fácil si son novias es más fácil porque la jeba te ayuda y llevan la fiesta en paz eso bien eso para mí es una loquera eso son cosas de chamaquito en verdad cuando yo de chamaquito tú piensas eso tacho yo quiero tener un par de mujeres pero en verdad como que tres personas no me corren nunca son disparates son disparates hay que atender a mucha gente en verdad que sí no no eso es lo que era para mí eso es algo concentrado tacho es como uno y uno a veces diablo difícil imagínate tú atender uno más te quedaste con hambre bro sorry no me dio para ti en verdad que no no hay que pasar mucho trabajo con uno y dos negativo pero papi no contestaste tío papi se tiene un bonifacio cabrón y tú ya contestó la pregunta bonifacio el tío ahí guau 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 no contestó un poco cubano un poco cubano tacho no sé que si has estado con dos mujeres tacho no sé creo que no bueno él dijo que estaría como con dos con una pareja con una pareja más fácil no dijo que tienen que ser novia tienen que ser novia para estar pero eso no es difícil de conseguir tú sabes cuántas mujeres hay como un hombre es más quieren tener hasta hijos perdona te piden hasta un hijo sí ellas los crían chicas estamos el 20-20 de qué tú hablas espérate espérate quién pide hijos las novejas las dos parejas exacto para criarlo sí y qué tiene que ver eso con eso para tenerlas ellas como que por ejemplo yo tengo una novia y me dio para él y yo quiero que él sea el país de mi hijo no no así no 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 que te digo bonifacio cabrón tú vas a terminar en el cuarto con ellas después mira este pues no me disparate cabrón tampoco hay gente así matrimonio te hace el acercamiento para que tú le prestes como que el vientre y esas cosas lo que hizo Ricky Martín lo que hizo Ricky Martín verdad ya lo ya le está pensando en que las dos en que las dos tipas lo vieron y alquílame ese vientre ahora yo me fui a Olín claro ya se fue tú estás pensando otra cosa tú estás avanzado en la tecnología 20-27 para allá tú estás a las mujeres es cierto que la mujer 2024 tiene su precio como que su precio por sexo yo no yo no paga real real lo que pasa es te voy a decir mi opinión verdad yo pienso que que se ve más así porque como está que si la jodiendo ha estado el lifan que si se ve un poco más así ahora que antes sabes lo que te digo aunque no sea así sabes lo que te digo eso parece más porque tú dices ya lo cabrón tiene un lifan esa cabrón yo lo ofrezco bien dos veces conmigo vas a pensarlo es automático porque si tiene un lifan cabrón que tú vas a pensar que es cristian y valdón en la iglesia papi pero no perdóname no todas las que hacen un lifan hacen encuentros lo que te quiero decir es que van a pensar eso porque si yo veo tu link aunque tú no te prostituías ni un cara yo sé lo que tú dice es más fácil que yo lo piense en una persona que tenga un link en el perfil que diga un lifan que buena que no lo tenga me estás entendiendo lo que te quiero decir hace sentido es lógico ahora parece más que es así aunque no sea así es a lo que me refiero si pero todo el mundo tiene el mismo pensamiento que tú literalmente te ven con que tú tienes only ellos ya tú haces encuentros aunque no sea verdad pero eso es lo que va la mente del hombre corre de esa forma el hombre es así es la realidad eso es lo que yo opino mi opinión y la dije con respeto la dije cabrón si pero es una loquera claro es una loquera que se confunde porque es only fan no entiendo lo que te digo si vende su cuerpo esa es la percepción que se ha creado lamentablemente cabrón se crea real si pero si una mujer de only fan que tiene lo suyo en verdad es enojar que cualquier persona entre a su círculo pero lo que quiero decir es que papi el que es un bellacón está por ahí buscando donde meterse pues va a pensar eso automático no hay manera de que no lo piense imagino a ti tú tienes only fan linda imagino que te dicen encuentros todos los días pi la gente en verdad por eso digo porque es que tú nunca has hecho encuentros si he hecho encuentros una vez porque te gustó la persona se derritió en verdad no es que quería como que hacerlo no sé quería hacerlo con una fantasía no no fantasía pero fue como que empecé en eso y que se yo pero hubo muchos candidatos que tú dijiste o fue random en verdad es que como son tanto locos pues uno dice papi este cabrón me va a secuestrar porque o sea hay unos que son bien intensos pero esta persona en particular pues era como diferente más sweet sí no sé estaba como más ahí y pues yo dije pues dale y la experiencia te gustó estaba malo bueno por algo pago porque en persona no le pasa es que estaba malo ese es el problema en persona no le pasa en fotos era totalmente diferente a lo que era si no estaba malo y se lo dijiste ahí se acabaron los encuentros no no se lo dije ahí se acabaron los encuentros le pichaste como que se acabó y lo empecé a tratar mal para tú sabes vámonos empecé a tratar mal sí para que las pelaras ahí se acabaron los encuentros para siempre ahí se acabaron los encuentros para siempre cero sí porque eso es como una ciudad ciega pero peor no loco es que en verdad yo lo veía por fotos pero cuando o sea cómo te explico cuando lo vi en persona era o sea tenía la piel como rara ay como pinto una cosa así no sé me dio una cosa mala no pude no pude sí 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 pero nada cosas que pasan no cosas que pasan no que pasan en el barrio hubiese cogido al tóxico a lo mejor te iba mejor al loco pasas que gozan o tú era secuestro también exacto no se puede no se puede esto fue vacilando por la verdad ustedes dicen quién ganó los hombres o las mujeres los hombres representaron más que aquellos pero todavía están con la empírica en 580 aquí tienen que buscar un cabrón de estos que sea de los que saltere bien cabrón para que tú veas que a que le den la mesa ahí no se abronado vení a esperar que es que se tiren y rompan la mesa no se puede a lo vení no salió volado no se puede a lo vení tú no tienes fuerza caballo se acabó se acabó es que estoy más flaco ahora ay bendito es que estoy más flaco ahora no me la venga no me cumple yo la venga no me cumple yo no me cumple yo